Hola señores muy buenos días oigan hoy vamos toda la familia el niño para atrás la niña patricia por aquí toda la familia para la yarda el niño tiene que engrasar el trailer que hace como un mes que no lo engrasó el trailer así que voy a ver para que engrase y nada ahí vamos a estar compartiendo señores nuestro día y con ustedes aquí empezamos oigan vamos a llegar ahora aquí a un hardware freight una tienda que vende herramientas y eso para ver si compramos una carretilla para poder poder meternos bajo el camión más cómodo aunque en la yarda es de tierra pero bueno vamos a ver si funciona ahí abajo así que nada ahora les muestro aquí la tienda para que para que puedan ver señores estoy aquí en Apple Frey miren aquí las carretillas que yo les decía ahí de todos los colores miren gris verde azul y negra estas son buenas porque son plásticas y se puede mojar sin problemas yo sabe lo único que tiene de esponja es esto una esponjita aquí pero eso no importa que se dañe eso se puede cambiar después y cuestan $34.99 voy a darme una negra esta ¿cuánto crees? se la va a usar tu ahora se para el niño para que la va a usar para hacer el trailer a ver acuérdate a ver tienes que sentarte primero ahí te metes para abajo el camión ¿cuál te gusta más? esta es negra ¿no? hay gris verde azul y negra voy a llevar a esta dale coja, dale coja por aquí a ver y señores también estaba esta pero esta no me gusta esta se juega muy rápido a ver algo que quería mostrarles señores aquí aquí en Apple Frey hay convertidores miren este es bien bueno este es de 2000 de 2000 a ver si de 2000 cuesta $169 y nada vamos para allá de ahora a probar esa carretilla a ver qué tal vamos a ver si no está lloviendo en hay al día porque aquí estuvo lloviendo hasta ahora mismo y nada nos vemos ahora mismo ahora en un ratico en la yarda, vamos allá y señores aquí el niño ahora se salvó porque mira mi papá acaba de llegar y le dijo que también engrasar a su trailer así que se va a ganar buen dinero hoy y señores otra cosa una cosa que quería decirle era que me acordé ahora es que no encontré las llaves del camión así que voy a tener que también mira eso me acordé voy a tener que a ver si puedo encontrar un un llave no, eso tiene que ser en el dealer seguro, un llave nuevo para cada herramienta vamos a ver si eso lo venderán en el dealer, vamos a ver, lo tendrán que sacar también eso para cambiarlo porque si no ahora tengo que estar abriendo la caja por dentro del camión levantar la cama adentro y abrirla por ahí, vamos a ver si hacemos también eso pero bueno primero vamos a engrasar los trailers no va a ser que vaya a llover y no podamos hacerlo vamos a ver, mira a quien se despertó aquí señores, un saludo ahí, hola 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 como hace el camión de papá? como hace el camión de papá? como hace el camión de papá? como hace? voy a ponerla bien ahora y cuidarla bien, pero nada, ah miren aquí el, pero le puede hacer copia no? si, no se si puede hacer la copia, imagino que si, que si puede y ahora voy a tener que cambiar esto como les dije voy a ponerme también a sacarlo ahora, primero voy a sacar los guantes, las cosas para que el niño vaya engrasando los trailers ya estamos listos, los guantes puestos, mira la niña ahí jugando con la tierra tenemos la pistola señores ya casi no tengo guantes ya, se me había comprado guantes, eso era algo que tenía en vez y se me había comprado que ala, 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 ala que guardame te pones a ver esto no te pones Un montón de cosas Se quita después Me meto acá para la prenda porque después ya no tengo que enseñarte Tienes que quitar eso, agarrar eso agarrar eso Me la quitas aquí Y aquí Tengo un trapo para que Ahí voy a tener un trapo de eso Sí, sí Aquí está Mira, el trapo va a ser para, como tú le des con eso con los botes, limpias con el trapo Lo que sobra Mete primero la calcilla Acuérdate mejor en ella Ya te ruedas para abajo Aquí no va a ruedar muy bien porque es de... Con los pies te ruedas, con los pies Mira para acá Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto, perfecto No se ruedas mal, se ruedas bien Acuérdate de engasar todo lo que tú ves ahí que tenga la copilla Dale, dale, a ver Ya salió No se ruedas bien No se ruedas bien No se ruedas bien Eso está incomodo Si, no, eso está incomodo Tengo que comprarme la máquina para que tú me compre la máquina que vende que como te va a hacer eso despues ahora lo voy a pedir por amazon papá ella le da el aire no papá, donde esta tu hermano? que viento tan sabroso que es eso eh? el aire da los tubos como una música ahí está bien ahí está bien ya está bien otra vez más otra vez más ahí está bien perfecto tu estas ayudando aquí a tu papá y a tu hermano? eh? si? a ver tus manos papá a ver tus manos a ver tus manos a ver tus manos como están jajaja jajaja acuérdate busca la forma que eso no bote dale a ver dale a ver muelo por un lado dale a ver dale a ver ahí ahí perfecto tienes que buscar la vuelta y el no va a botar si? oye aquí hay una cosa elena ven elena que tu hermano va a hacer algo ven si el va a hacer algo si a ver a las patas y ya terminamos busca ver cuántas copillas encuentra ahí tu sabes? no hay una no hay una mira mira bien dos o grasas hay dos los que tengan grasas échale ahí el grasete el hidro no importa no importa no importa el graso el graso no importa el graso no importa el graso pero el graso todo bien bueno señores ya terminamos de engasar el trailer bueno terminó él ya engasó los dos trailers y ahora es la hora de pagarle señores esta vez vamos a pagarle 20 horas por cada trailer que creen ustedes así que aquí está el hombre gracias está bien así? si claro que tiempo le tomó eso? como 30 minutos entre los dos más o menos no? así que darte 40 dólares en 30 minutos y que tienes pensado hacer con tu dinero? salvarlo hasta que aparezca algo para gastarlo ahorrarlo ahorrarlo así que ya saben señores yo creo que ya aquí vamos a terminar porque tengo que ir a buscar el como se llama? lo que le dije como se llama? lo de la caja de herramientas el yavin de la caja de herramientas pero ya lo voy a dejar para mañana señores porque tenemos mucha mucha hambre todos así que nos vamos a ir para la casa así que nada gracias por acompañarnos en este pequeño video y nos vemos en el próximo di bye bye Elena di bye 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 nos vemos bye bye adios y